Muy buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Quiero que pasen a sus oraciones acá a explotar Pemexburgo en Reynosa, kilómetro 19. Les corto el video ya porque tengo que correr. Dios los bendiga. 10 muertos y un número indeterminado de heridos ha sido el saldo de una explosión en el centro del receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey, ocurrido la mañana de este martes. La pared estatal confirmó mediante un comunicado oficial que en el percance fallecieron 10 trabajadores y que lamentaba lo ocurrido. El incidente ocurrió a las 10.45 horas en las instalaciones de Pemex que llega el gas procedente de la región de Burgos y se entrega el producto a Pemex Gas Petroquímica Básica. De acuerdo a la pared estatal fue a las 12.40 cuando el incendio fue controlado, aunque el perímetro de seguridad de cuatro kilómetros a la redonda continúa vigilado por personal de la Policía Federal Preventiva. Con imágenes de Juan Castillo informó Marco Esquivel. Hoy Tamaulipas